Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, recordándoles a ustedes lo que fue la historia del Ecuador, y hoy hablaremos acerca de aquello en los años 30 en Quito, específicamente para la segunda mitad de los años 30, cuando se produce la gran guerra en España en 1936, que es el anuncio de lo que sería la segunda guerra mundial. La guerra de España fue un experimento en el que el nacionalsocialismo de Hitler comenzó a aplicar el uso de las armas como la aviación, las bombas, los tanques de guerra, todo el despliegue de lo que él llamaba el Bitscliffe o la máquina, el ejército mecanizado. Se trataba de un mundo en guerra en el cual se enfrentaban fundamentalmente Alemania, Italia y Japón, contra todos los países de lo que era el imperialismo europeo, fundamentalmente Francia e Inglaterra. Pero, ¿qué sucedía? En aquellos años, Francia e Inglaterra habían pasado por la Primera Guerra Mundial y, después de la Primera Guerra Mundial, decidieron recuperarse económicamente y afirmar su poder, explotando a Alemania, explotando a Japón, que no se vio beneficiada, porque en la Primera Guerra Mundial actuó a favor de Francia e Inglaterra, pero no le tocó nada del botín. Por otro lado, las colonias que tenían en África, en Asia y en América, inclusive en Oceanía, comenzaron a ser sobreexplotadas y no satisfacían toda la voracidad que se había despertado en los imperios francés e inglés después de la Primera Guerra Mundial. Sabiendo que existía toda esta inconformidad, Hitler logró reunir todos los recursos de esta Alemania de la Primera Guerra Mundial, reactivar la industria y comenzar a producir armamentos en gran escala para recuperar el poderío alemán. Se trataba de una venganza por la humillación y por la pobreza y miseria que les hicieron vivir desde 1918 las demás potencias europeas. Como consecuencia de eso, se vino la denominada Guerra Civil Española y la Guerra Civil Española fue el primer enfrentamiento entre lo que podríamos llamar el socialismo, que en ese momento era una dictadura, la dictadura de Franco, pero pertenecía a lo que se llamaba el socialismo nacionalista, los nacionalismos, que hoy día vemos retornar en Europa de manera extraordinaria, lo mismo que en Estados Unidos, contra la internacional socialista, que era la propuesta de la Unión Soviética de crear un sistema socialista que se distribuyera por el mundo y liberara a las colonias de las potencias europeas. Por eso, fundamentalmente, las potencias europeas odiaban a la Unión Soviética. A este odio también se unía a Estados Unidos, porque en América Latina, Estados Unidos había logrado construir el Canal de Panamá, y a través del Canal de Panamá comenzó a ejercer una enorme influencia en todos los países de América Latina. A esto sumaba el haberse tomado Cuba y Puerto Rico, que le daban el dominio sobre el Caribe, en tanto que el dominio sobre México para la explotación fundamentalmente del petróleo, aprovechándose las debilidades que había tenido México después de la guerra civil mexicana, que empezó en 1910 y que se propagó hasta prácticamente 1944, y que llegó a convertirse en un sistema de asesinatos, intrigas, mala distribución, donde el PRI se apropió del poder y llegó a tener el poder durante décadas, de décadas, de décadas, hasta prácticamente en este momento en que Andrés López Obrador logra realmente sacarle al PRI del poder. La situación se complicaba porque el gran desarrollo de la Primera Guerra Mundial y de los países industriales demandaba por sobre todo caucho, petróleo y alimentos. La guerra tejó enormes poblaciones en Europa y en Norteamérica sin alimentos, lo que le dio negocio a una nueva empresa norteamericana que llegaría a ser la que pone y quita gobiernos en América Latina, la United Fruit, que se expandió por Centroamérica llegando hasta Ecuador para aquel año 1948. En Ecuador, por el contrario, la crisis del cacao y el cambio de moneda fue un golpe frontal para lo que era el poder bancario de la costa, especialmente de Guayaquil, que se fundamentaba en el poder de las exportaciones que eran fundamentalmente de cacao y de quinina, una planta medicinal que se utilizaba para combatir la malaria. La malaria se había convertido en el principal problema de los ejércitos que hacían sus guerras principalmente en el verano, tanto en Europa como en África y sobre todo en África. La expansión también de Europa por el sudeste asiático se hizo a costa de una propagación de la malaria, por lo cual la quinina llegó a ser también muy importante. Para ese entonces, Inglaterra decidió comenzar plantaciones de quinina en la isla de Java y Somata y Borneo. Con estas condiciones, en la sierra se recuperó en cambio el poder económico de los terratenientes, que sobre todo fundaron su gran riqueza en la producción de maíz, papas, leche y carne. También favorecidos por el hecho de que en la costa ecuatoriana, además del problema del cacao, se habían presentado las terribles y frecuentes presencias de la fenómeno del niño, que destruían las carreteras, reorganizaban la distribución de la tierra después de las inundaciones, creaban un gran conflicto social. Esto llevaba a la inestabilidad. Fue así que numerosos gobiernos, como hemos visto, 11 gobiernos, pasaron por Ecuador en esos años. Para entender cómo era la vida de la gente de mayores recursos y que controlaba el poder en Quito, nos referiremos a la historia de Juliaga, que desde su nacimiento fue llena de comodidades en una hacienda a las afueras de Quito, llamada la Hacienda de la Villa Flora, hoy uno de los principales barrios al sur de la capital. Apúrense niñas que se atrasan a clases, decía su madre antes de verlas partir en el automóvil Chevrolet que le compraron para la Navidad de 1933. Para tener cerca la escuela, la familia se mudó a la casa de la Plaza de San Francisco a sólo tres cuadras del Colegio de Monjas de la Providencia, situado en la parte posterior del Palacio de Gobierno donde funcionaba el correo. En la escuela se vivía y se cultivaba dedicadamente la doble moral de la iglesia de aquel entonces. La curia pasaba por un momento de crisis luego de que la revolución liberal la excluyera de las decisiones del gobierno y el ejército, pero además la explopiara lo más productivo y valioso de sus bienes, fundamentalmente las haciendas y los fatanes, que eran las fábricas textiles. Pero luego del asesinato de Eloy Alfaro y sus generales, la chusma de Quito o populacho, le devolvió el poder a la iglesia católica, sus fanáticos, seguidores y a la burguesía de Quito. ¿Por qué has matriculado a las niñas en la escuela católica?, preguntó molesto Rodolfo a su mujer, pues él era un liberal a carta cabal. ¿Y qué querías?, ¿que mezcle a mis hijas con cualquiera de esas que van a estudiar en el normal Manuela Cañizares? Lo que pasa es que tú no sabes darte a valer, eres como un burro cargado de oro, además de grosera, ahora eres una mujer insoportable y mente vanidosa. Basta, Rodolfo, tú y yo sabemos que me casé contigo por tu dinero y tú te casaste conmigo por limpiar tu sangre con mi sangre azul. Tu sangre azul se van al carajo. En este ambiente de discusiones y peleas empezaron los estudios escolares de Juliana y Sofía, pero el agroambiente de la casa les seguía una doctrina pedagógica de las hermanas de la caridad y de los termibles hermanos cristianos. En la escuela, la profesora pasó a Juliana al pizarro. —Juliana, dime la tabla de multiplicar del ocho —le dijo la monja mientras caminaba entre las bancas con una regla en sus manos. —Pero solo nos mandó a estudiar hasta la tabla del siete —respondió Juliana, poniéndose de pie toda sudorosa, con un rostro que mostraba su terror y una voz entrecortada. —Eres una niña mentirosa. Muéstrame la mano. Te daré ocho reglazos. Mostrando su horrible rostro fruncido bajo la toca del hábito, aquella monja desahogaba su frustrada vida de mujer infértil en una época en que la fertilidad de las mujeres era más importante que el placer sexual. —La letra con sangre entra. —Todas ya saben lo que les espera si no estudian para mañana la tabla del ocho —repitió la madre. Al terminar la escuela, Juliana pensó que cambiaría al entrar en el colegio. —¿Van a meterme en otro colegio? —preguntó la monja al alumno. —No sé, ¿mi madre decidirá? —apareció entonces Pilar. La monja le preguntó mostrando el rostro de la más profunda dulcera con el que se ganaba el corazón de los padres de familia. —Por supuesto que no —contestó eufórica Pilar. —Oculca bajo un sombrero de moda que cubría sus azules ojos, su cara regordeta que ya no daba las señales de la belleza joven que llevó de España. —Es más, madre. Quiero que ahora, que son unas señoritas insoportables, especialmente Juliana, les ajuste un poquito más. —Usted sabe que nosotros ponemos a la disciplina como lo más importante, lo primero. Pero si usted quiere ver realmente un cambio a sus hijas, le recomiendo que las interne. Así estarán ellas libres de estas tentaciones que están llegando desde todas partes del mundo. Las noticias del internado fue como encontrarse en una prisión para Juliana. Las rutinas empezaban a las cinco de la mañana con un rezo de rodillas por una hora, seguida con un rezo antes del desayuno y a clases. —Juliama, déjame ver de qué lado va el cuchillo. —A la derecha, madrecita. —Muy bien, señoritas, la etiqueta y los buenos modales son lo más importante en la vida. Es lo que hace la diferencia a ustedes. Así que, por favor, ya saben, sigan este manual de urbanidad y buenas modales. Después de las clases venía el encierro en el cuarto para hacer los deberes. En aquella habitación donde permanecía desde las seis y treinta horas de la merienda hasta las ocho en la hora del rezo y desde las nueve hasta el otro día, todos de lunes a viernes, cada día recibía la visita de la monja frustrada que le dejó atormentada con las matemáticas. Ahora lo hacía con la caligrafía y la ortografía. Tienes una letra patoja. Volver son con dos V pequeñas. Repite diez planas con esta palabra antes de irme. Muéstrame la mano otra vez. Este reglazo es para que no olvides que es como se usa la V pequeña. El sábado y domingo eran los días en que se podía volver a casa. Entonces la vida parecía renocer para Juliana y Sofía, que eran infaltables en el Jockey Club de la Carolina, donde sus hermanos mayores eran los personajes. Paco Jr. era el gran jugador de polo, de cartas y bebedor de whisky y su hermana mayor era la novia del dueño de la hacienda de Chiyogay. Ninguno de ellos estudiaba ya. Como siempre, después del partido de polo, venían las carreras de caballos en donde competía el caballo de su padre que le regaló importado desde Chile, llamado Shake. ¿Por qué nuestros hermanos no estudian? Preguntó Sofía, su hermano. Juliana, que estaba sentada y aburrida en una de las mesas de la parte reservada del hipódromo, la Carolina, le contestó. Me parece que lo que ellos estudian es con quién casarse. Contestó con la medida perdida entre las montañas. ¿Por qué? ¿No es importante estudiar? Preguntó Sofía. Porque para hacer plata con el estudio se necesitan años y casándose, como nuestra madre, solo un día de apuro. Ey, mira, ya viene tu caballo, Shake. Qué lindo se lo ve. Sí, espero que gane. Porque aunque mi madre no quiere que apueste, mandé a apostar con el empleado de la boletería. Mira, ya viene papá con sus amigos. Ay, qué aburridos que son. Solo hablan de política. ¿Qué postido te podrás para la fiesta de los embajadores? ¿No lo he decidido aún? Rodolfo se acercó a la mesa de sus hijas. ¿Han visto a su madre? ¿Han visto a su madre? Preguntó. Sí, está jugando cartas con sus amigas en el salón. Allí al frente, en el polo club. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo está el colegio? Mal, como siempre. Con monjas que nos golpean y nos tienen rezando horas y horas y horas, respondió Juliana molesto. Papá, ¿usted me mandó a estudiar o a rezar en ese lugar? El rostro del Rodolfo revelaba su impotencia frente a su mujer, que lo había reducido a un espectador de en la casa y en la vida familiar. A estudiar. Por supuesto. Pues si logro saber algo de matemáticas y de castellano, será un milagro. Bueno, hablaremos de esto más tarde. Ahora aprovechen las vacaciones y nos vamos mañana a la hacienda de Pesillo. En ese momento se distrajo y llamó a su amigo Bernardo. ¡Ey, Bernardo! Ven acá. Mejor vámonos a ver Sheik. Y dejamos hablando de su aburrida política. ¿Qué tanto odio? Dijo Juliana. Por favor, tienes que ser más educada, Juliana, replicó su padre. El mesero acomodó una silla para Bernardo y la conversación empezó como siempre. No sabemos ni cuántos muertos hubo en la guerra de los cuatro días. ¿Te acuerdas? Fue el momento más dramático de la ciudad, allá en tu casa. Bueno, ¿y qué pasa? Pues ahora nos ha venido la dictadura de Velasco y cayó. Imagínate que cayó. Solo duró 11 meses y su gobierno. Los militares se lo han mandado ya para la Argentina. El loco dijo, me precipité sobre las bayonetas. ¿Te imaginas? ¿Y ahora? Pues ahora estamos en manos de los militares. ¡Ay, Dios! Creo que tengo que irme a la hacienda de Pesillo. En la hacienda de Pesillo las cosas no eran fáciles. Las ideas socialistas se habían rigado. Aquel jueves Rodolfo llegó con sus hijas para pasar las vacaciones. Los indígenas estaban tranquilos después de una sublevación sofocada por el ejército en que pedían que se les reconozca un salario y no el pago en tajas que eran pedazos de madera donde se marcaban los días de trabajo y se canjeaba por azúcar, arroz, aceite, sal, velas, etc. Menos el descuento por ciento del uso del huasipungo. Rodolfo reunió a los indígenas mientras sus hijas paseaban en la enorme hacienda a caballo y les dijo Quiero comunicarles a ustedes que desde ahora les vamos a pagar en dinero, pero que además ustedes no tienen que pagar los diezmos y primicias a los cudes de Cayambe ni por el huasipungo. He sabido que lo están haciendo y ya saben que desde la revolución liberal eso está prohibido. Pero patrón, si no les pagamos, el Taita Cura no quiere bautizar a los niños. Y ustedes no tienen que bautizar a los niños, solo registrarlos gratis en el registro civil. Pero el diablo puede ir cargando a nuestros hijos, pues patrón, puede venir a sus enfermedades. Como todos los domingos, era infaltable ir a misa. Y doña Pilar se rodeaba de sus hijos y empleados para cruzar la plaza de San Francisco desde su casa o para llegar a la iglesia de Santo Domingo y de paso visitar a los inquilinos de su otra casa esquinera. ¡Ay! Lo malo de las iglesias del centro es que cada día hay más indios. Me dice mamá que están construyendo una iglesia gótica en la Mariscal. Se llama Santa Teresita, le dijo su hija mayor. Ah pues, entonces tenemos que salir de este mercadillo en que se ha convertido la plaza de Santo Domingo e irnos para la Mariscal. Muchas gracias. Por esto concluimos nuestro capítulo número 22 y les seguiremos contando. Continúen con nosotros. Muchas gracias.